si no después me van a bloquear en video youtube no la vez pasada por eso me lo bloquearon, estaba una canción ahí que no podía ponerla de verdad un pedazo de Cucatlán con no me recuerdo con quién fue que jugó me lo habían bloqueado porque estaba una canción ahí que no que no la podía poner han agarrado sus patitos verdad niños pollito han agarrado sus patitos verdad solo nueve han agarrado